¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los que vienen de las distintas comunidades o los que el día de hoy como turistas vienen y les dio la oportunidad de estar en misa. Desde el día de ayer hay gente que viene de Querétaro y de otras parroquias aledañas también aquí a la parroquia de Arroyo Seco. Y nos encontramos el día de hoy, desde ayer, haciendo misión permanente. ¿Cuál es la misión del cristiano católico? A ver, misioneros. Ayer vinimos, estamos aquí. ¿Cuál es la misión del cristiano católico? Tenemos una misión, ¿cuál es? Anunciar. Anunciar la buena nueva. Sí, la buena nueva. ¿Cuál es la buena nueva o la buena noticia? ¿Cuál es la buena noticia? Que Jesús está vivo. Que Jesús, ¿qué cosa? Murió, pero resucitó. Esa es la buena noticia. Y fuimos casa por casa el día de ayer, llevando esa buena noticia a gente, a ancianos, a niños, a jóvenes, a sanos, a enfermos, a los que estaban echándose su caguama, a los que estaban trabajando, a todos los que nos encontramos. Y hoy venimos caminando de la mesa de Palo Blanco. Mesa, mesa, mesa que más aplauda. Venimos caminando desde allá, cantando cantos de alegría y de gozo. ¿Para qué? Sí, para alabar al Señor, pero ¿para qué más? Para anunciarle a la gente. De repente veníamos caminando y ni había gente afuera. No, no había. Es bien curioso. Pero es que entiendan que la gente, como hace calor en la noche. Oye, ahorita están todavía descansando algunos. Pero bueno, la gente, los poquitos que de repente salieron a la calle y dijeron, ¿y esos locos qué? Sí, pero para ser santo hay que ser feliz, ¿no? Como dice el canto, para ser santo hay que ser feliz. No hay santidad sin felicidad, para ser santo hay que ser feliz primero. Para ser santo hay que estar un poco loco, un poco loco. Un poco loco para ser feliz, un poco loco para ser sencillo, un poco loco para estar enamorado y loco por Dios. Muy bien, gracias, porque sí, la verdad es que hay que estar bien loco. Para seguir a Jesús hay que estar bien loco. Hay que estar bien loco para andar caminando ayer a las doce del mediodía, ahí en pleno sol. Seguramente que en tu casa tú le hablabas a alguien o le mandabas un mensaje. Estoy en Conca, haciendo misión. Y alguien te dijo, pues tú estás loco, ¿no? Es un calorón, sí, pero tú, ahí, ¿qué andamos así? Eso, de ese tipo de locos se necesitan, se necesitan locos en este tiempo. Locos, locos que quieren ser felices, a pesar de la situación que vivimos, ¿no? Que sí es difícil, pero si volteamos a ver a nuestros países vecinos, Venezuela, Nicaragua, decimos en México estamos todavía en la gloria, ¿no? Así que, ¿de qué depende? De que cada uno de nosotros, como cristianos, católicos, y eso también va para los chimuelos, ¿eh? Chimuelos, tienen que ponerse las pilas, porque ustedes son nuestra siguiente generación, y es aquí donde viene el trabajo. La mayoría de los que estamos en este momento aquí somos adultos, y yo veo a mucho adulto mayor. Y a veces pensamos que los templos de repente son para los adultos, ¿no? Pero no, ¿qué dicen los jóvenes? ¿Por qué los jóvenes ya no vienen a misa? Es una realidad y una pregunta que debemos de llevarnos, ¿eh? Para nuestra vida, seas de Conca, seas de Landa, de Matamoros, seas de Pinal, seas de Querétaro, o de otro lugar. ¿Por qué los jóvenes ya no vienen a misa? Muchos jóvenes responden que no vienen a misa, porque la misa es aburrida. Porque la misa es para los viejillos calientabancas, ¿eh? Sí, porque dicen, ya cuando sea viejillo ya voy a ir a misa, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué nos pasa? ¿Qué piden los jóvenes a la iglesia? La iglesia somos todos los bautizados, ¿eh? Pero generalmente el joven identifica a la iglesia como el sacerdote, los obispos, el papa. Pero la iglesia somos todos los. A ver, chimuelos, ¿quién es la iglesia? Todos los bautizados, también ustedes son iglesia, ¿verdad? Y entonces, la iglesia, ¿qué le piden los jóvenes a la iglesia? Uno, le piden testimonio de vida. ¿Testimonio? Sí, pregúntese cada uno de nosotros, preguntémonos. Yo le estoy dando testimonio de vida a mi familia, a mis jóvenes, a mis niños. Porque dar testimonio de vida no es solamente venir a misa. Aquí sí es bien fácil ser cristiano católico. Aquí todos podemos decir, alabaré, alabaré, alabaré. Y todos cantamos, sí. Aquí todos somos cristianos católicos. Aquí todos nos persinamos y no pasa nada. Pero allá afuera, allá en el trabajo, allá en la milpa, allá en la casa, allá en la escuela. Ah, cómo cuesta ser cristiano católico, ¿verdad? Porque aquí es muy fácil, nosotros escuchamos en el Evangelio, que dice Jesús, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Y todos aquí adentro decimos, sí. De hecho, dentro de un momento, ¿qué vas a hacer? Pues vas a comulgar. ¿Y qué es comulgar? A ver, de los chumolos que están aquí, levante su mano, los que ya hicieron su primera comunión. No, todavía no, no. Pero quieren hacer su primera comunión, los demás, sí. ¿Quién recibir a Jesús? ¿Sí quieren recibir a Jesús o no? Tan como mi abuelita, no, peor que mi abuelita. Sí, bueno. Es decir, cuando yo vengo a comulgar, primero, hemos convertido nuestra procesión de comunión en una pasarela. De todos así, fijándonos, veanme pecadores, yo sí voy a comulgar. O diciendo, ¿y por qué fulanito no se levantó a comulgar? ¿Nos convertimos en jueces? Siempre la pregunta es, cuando estamos sentados con el otro, si vas a comulgar. Si vas a comulgar, así como diciendo, si estás en gracia o estás en pecado. Y el otro dice, no, no voy a comulgar. Dice, ¿qué estará, qué andará haciendo este? ¿Por qué no comulgará? Y nos convertimos en jueces, ¿no? Bueno, primero, ojalá que el día de hoy, llevemos muy claro lo que estamos haciendo para nuestra vida. Venimos como misioneros, pero más que misioneros, también somos discípulos. Por eso la palabra que se acuña desde Benedicto, que nos dice, y que Francisco, Papa Francisco, reitera constantemente, ser discípulos, misioneros. Discípulos significa estar a los pies del maestro. Venimos a misa, somos discípulos. En este momento somos discípulos, porque Dios nos habla y nos dice por dónde ir. En el momento en que salimos de misa, nos convertimos en misioneros. Aunque no vayas de misión, tu misión, ¿dónde es? La casa, la escuela, el trabajo, donde nos movemos en nuestra vida cotidiana. Los que venimos de fuera, descubrimos que ser misionero es simplemente dar testimonio de vida. No tires basura en la calle, eso es dar testimonio. Me llama la atención el letrero de la sequía, para los que fuimos a la sequía decía, decía un letrero ahí, la basura vino contigo, por favor llévatela. Ojalá que no hayamos dejado basura, ojalá que, es que donde quiera que vayamos tenemos que mostrar que somos misioneros. ¿Cómo? Pues con nuestra manera de vivir. ¿Sí? En el tráfico de cada día, para los que venimos de la ciudad, pues es donde nos toca manifestar nuestro ser de misionero, ¿no? Paciencia, calma. Pues a veces ahí vamos en el tráfico pensando en el que puso la ciclovía y vamos diciendo, híjole, este hermano no pensó, ¿verdad? O pensó en él, en su familia, 500 mil familias beneficiadas, pues serán los de su familia, porque mi familia no se vio beneficiada. Pero tengo que ser misionero ahí, para los que son de Conca, este es un lugar maravilloso, donde reciben a tanta gente. Ustedes pueden ser misioneros con su modo de vivir, como reciben a la gente, así como reciben de una manera afectuosa, cálida, brindando siempre lo mejor. Eso es ser misionero, eso es llevar allá el Evangelio, ese es ser otro Cristo. Es decir, tenemos que ser otros Cristos para los demás, porque cuando comemos la carne de Jesús y bebemos su sangre. Es decir, cuando comulgamos, nos convertimos en otro. Muy bien, mira al que tienes a tu lado y dile, dentro de un momento cuando comulgues, serás otro Cristo. Voltea a verlo. Ahorita viene bien changoleón, pero ahorita se va a transformar, ahorita se va a transformar, ¿verdad? Oiga, y alguien me va a decir, oye padre, y si no puedo comulgar, porque pues no estoy bien casado, o porque me divorcié, y pues no sé, o todavía los chimuelitos, ¿no? No han hecho la primera comunión, no hemos hecho la primera comunión. Este, ¿qué, qué, qué pasa con nosotros? Pues es tu comunión espiritual. Es decir, anhela, anhela, anhela fuertemente el deseo de querer recibir a Jesús. Sabes que no puedes, pero anhélalo en tu corazón y llévatelo en tu corazón. Has escuchado la palabra y participas de la misa, tú puedes ser otro Cristo también. Quienes tenemos la oportunidad de comulgar sacramentalmente, pues con mayor razón, aprovechelo. Aprovechelo, disfrute a Jesús y sea feliz, porque allá afuera necesitamos gente feliz. Necesitamos gente que manifieste que Jesús verdaderamente está en nuestro corazón. Yo lo viví y yo creo que muchos de los misioneros nos llevamos este regalo. Cuando tú vas y tocas una casa y te abre la puerta una persona y te escucha, algo en tu corazón cambia. Cuando le empiezas a hablar de Jesús, que al principio no sabes, ¿verdad? Te da miedo, a todos nos da miedo así como que, ¿y qué le digo? ¿Y si la riego? ¿Y si, y si, y si me corre? ¿Y si? Pero ya cuando empiezas a hablar fluye el espíritu y entonces comienzas a decirle a la otra persona, darle el mensaje, la buena noticia. Y cuando la otra persona te dice gracias, cuando la otra persona te dice que Dios lo bendiga, esto hace mucho que no lo hacían, uno sale contento, en paz. Hemos cumplido. Pues que Dios nos bendiga a todos, que nos ayude a seguir en esta constante lucha de manifestar que verdaderamente Jesús es la razón de nuestro vivir y que Jesús nos ayude a ser felices, que los que hemos venido de fuera nos llevemos la alegría a nuestra familia, que lleguemos a nuestra casa contentos. ¿Cómo vamos a llegar? No vaya a llegar con su, ay, que mendigo calorón, hombre. No, yo no voy. No, porque entonces su familia va a decir, a eso fuiste mamá, a eso fuiste abuelito, mejor te hubieras quedado. No, ¿cómo tiene que llegar? Feliz, feliz como lombriz en Aguapuerta, pero llega feliz. ¿Sí? Para los de la comunidad de Conca y la gente que viene constantemente a misa, gracias por recibirnos. Discúlpenos si le hemos incomodado. Bueno, de repente también Dios incomoda nuestra vida y nos sacude, nos sacude. ¿Se acuerdan que el año pasado hubo un terremoto en México y los primeros que salieron a ayudar fueron los jóvenes? Bueno, la iglesia necesita sacudidas constantemente. Que se caiga lo viejo, no los viejos, eh. Que se caiga lo que no sirve, que se caiga lo que no ayuda. Y que permanezca lo firme, lo que está bien cimentado, nuestra fe. Que Dios nos ayude a todos a atraer a los adolescentes y jóvenes a Jesús. Cada uno de nosotros nos llevamos una consigna para nuestra vida. Que el joven ame a Jesús. En estos días pasados yo fui a dar un curso a una parroquia y uno de los jóvenes le dijo a los adultos. Ustedes piensan muchas cosas de nosotros los jóvenes. Yo como joven lo único que le pido a usted adulto es que me enseñe a conocer y amar a Jesús. Tómala, ¿eh? Sí. Lo único que le pide el joven a un adulto es enséñeme a conocer y amar a Jesús. Para que usted adulto pueda enseñarle a un joven a amar a Jesús, tiene primero que encontrarse con Jesús. Encuéntrese hoy con Jesús. A Jesús se lo puede encontrar en tres lugares de una manera muy concreta. En la Eucaristía, en la Palabra y en el Hermano. Así que todos día a día podemos encontrarnos con Jesús. Yo ayer me encontré con Jesús en una ancianita, en un enfermo de aquí, el Chema, el famoso Chema de aquí abajo. Sí, y con una señora que le faltaba un pie. Y me encontré a un Jesús luchando, a un Jesús feliz. En esa viejita le faltaba un pie y la señora era bien feliz. Doña, doña Irinea, ¿verdad? Doña Irinea. Le falta un pie. Si me oye, doña Irinea, que Dios la bendiga mucho. Ojalá que nosotros que tenemos los dos pies, las dos manos, y tenemos bien nuestro cuerpo y estamos sanos, vayamos y sigamos dando testimonio de vida por el bien de nuestros jóvenes, adolescentes y chimuelos. Y vamos a terminar cantando con esto que dice, para ser santo hay que ser feliz. No hay santidad sin felicidad. Para ser santo hay que ser feliz. Para ser santo hay que estar un poco loco, un poco loco. Un poco loco para ser feliz. Un poco loco para ser sencillo. Un poco loco para estar enamorado y loco por Dios. Un poco loco para estar enamorado y loco para ser santo hay que ser feliz. Para ser santo hay que ser sencillo, no hay santidad sin ser silencio, para ser santo hay que ser sencillo primero. Para ser santo hay que estar un poco loco, un poco loco, un poco loco para ser feliz, un poco loco para ser sencillo, un poco loco para estar enamorado y loco por Dios. Para ser feliz hay que comer el cuerpo de Cristo y beber su sangre, es decir, comulgar y para comulgar hay que confesarnos y eso nos va a ayudar a ser felices. Que Dios nos bendiga a todos, que seamos felices en esta Eucaristía, vamos a pedirle a Dios que nos ayude a hacerlo. Vamos a brindar un fuerte aplauso a Dios que se se presente en medio de nosotros. Gracias.